Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Oliverio Garelli y sean bienvenidos a mi canal. El día de hoy vamos a ver el antes y después de una recámara de niñas inspirada en la recámara de María Antonieta en Versalles. ¡Comenzamos! Vamos a ver la primera fotografía. Aquí estamos viendo una fotografía de la recámara de las niñas como yo la encontré cuando me hablaron para hacer este proyecto. Como pueden ver ellas tenían un par de camas tamaño matrimonial con respaldo de madera terminados en hoja de plata con un detalle tallado en color nogal. Las bases de las camas también de madera con patas en hoja de plata. El problema aquí de esta recámara es que tenemos una ventana incómoda. Como pueden ver ahí a mano derecha una ventana que daba simplemente a un pasillo. Era una ventana que no tenía por qué estar ahí. Como pueden ver debajo de la ventana se encuentra un buró en hoja de plata que originalmente debería de ir entre las dos camas. Pero eso no era posible porque entonces el respaldo taparía la ventana. Del otro lado podemos ver el área de la cortina. Era una cortina también que ya había rendido, tenía bastante tiempo y casi se estaba cayendo. Y desde este ángulo podemos ver la puerta que se encuentra del baño cerca de donde está la cama. Es por eso que la cama no podía estar tan cerca de la pared. Desde este ángulo podemos ver la ventana. Como pueden ver es bastante amplia. Esa ventana, más bien dicho, esa puerta ventana da hacia una terraza. Y como pueden ver de ese lado se encuentra un sofá para recibir visitas. Cuando mi cliente viajó con sus hijas a Francia, visitaron el Palacio de Versalles y quedaron enamoradas del estilo rococó de la recámara de la reina María Antonieta que ahí se exhibe. El reto fue que en esta recámara trajéramos toda la inspiración de lo que ellas habían visto en su viaje. Una de las libertades que tuve para este proyecto es que el cliente me pidió que se utilizara lo más posible el mobiliario existente en la recámara. Esto es, que no podíamos cambiar las camas. Pero mi cliente tenía en otra área de la casa este candil que vemos en la fotografía. Es un candil de cristal de baccarat. Y este pequeño buró, como pueden ver aquí, de estilo francés. ¿Quieren ver el después? ¿Qué les parece? ¿Qué tal? Aquí lo que hicimos fue utilizar las mismas camas. Los respaldos son los mismos, solamente que como eran de color nogal, con hoja de plata los convertimos a hoja de oro. Sobre las cabeceras se agregaron estos doceles que tienen ondas francesas terminadas con pasamanería francesa. Y sobre los laterales y la parte de atrás del respaldo se agregaron unas cortinas de seda en color verde azul. También los edredones hacen juego con el docel y todos los cojines que están sobre la cama fueron fabricados con un textil de corte muy femenino con colores pasteles y terminados también con cordones y pasamanería francesa. Como pueden ver, ahí está el mismo buró, solamente que también el buró fue terminado en hoja de oro y se le agregó una cubierta de mármol de carrara. Sobre este buró una lamparita al estilo rococó y sobre la pared detrás de la lámpara un espejo en forma vertical con marco francés en hoja de oro con mancha que agrega profundidad. Como pueden ver, no fue posible que se centraran bien las camas sobre la pared. Aún y como ya se dieron cuenta, me deshice de la ventana. Tuve que dejar espacio del lado derecho porque como pueden ver en esta fotografía la puerta del baño está muy cerca y si yo centraba las dos camas, pues no iba a ver pasada cómoda hacia el baño. En medio de las dos camas se agregó un tapetito de nudo largo. Ahora, de este lado podemos ver la cortina de la ventana que también es una cortina con ondas francesas y pasamanería. Lo que viene siendo el hambrequín, tiene una tela bordada con un patrón floral y los lienzos de seda color verde-azul también terminados con pasamanería. Y la cortina de tergal de dos piezas, un tergal liso y un tergal a rayas color oro como lo podemos ver en el detalle de esta fotografía. Desde este ángulo podemos ver el sillón. El sillón se quedó ahí como era deseo de mi cliente que se utilizaran todos los muebles que fueran posibles. Únicamente se le agregaron cuatro cojines rellenos de pluma de ganso que fueron confeccionados con una tela floral bordada y pasamanería francesa. Sobre el sillón se colgó un gobelino al estilo rococó. Al frente del sofá lo acompaña un taburete capitoneado que está fabricado en un vinil metálico. Y como detalle especial, una escultura de una banderina sobre una base de acrílico. Y bueno, pues hemos llegado al final de este episodio. Espero que este antes y después haya sido de su agrado. Recuerden que estas fotografías y fotografías de otros de mis proyectos las pueden encontrar en mi Instagram, Oliverio Garelli. Cultivemos nuestra belleza interior para que este mundo sea cada día mejor.